Uno de los regresos más esperados de estas épocas, un regreso que se consolida, que viene consolidándose, no solamente a través de las presentaciones en vivo, sino de un disco muy especial como el que tiene la estampa ahí del caballero Tito García, Eddie Walker está también con nosotros, letal en pocas palabras. Che, ¿cómo están viviendo este momento tan particular de la banda que creo que merece un subrayado especial, no? Mirá, para nosotros es un momento fundamental porque grabamos el DVD y va a ser el primer disco oficial de la banda en vivo, ¿me entiendes? 24 años nos costó. Está un poquito, tardó un poco. No, dio un trabajo, pero bueno. Para una banda famosa por presentaciones en vivo, que tenga un disco en vivo luego de 20 y pico de años, es todo un logro. Pero ya, la verdad que nos costó mucho, pero bueno, ya lo tenemos en marcha, ya tenemos todo el DVD para editarlo, porque la verdad que va a dar trabajo la edición, gracias a Dios, porque hubo mucho trabajo, mucho material. ¿Vieron las tomas? Sí, vimos algunas tomas, algunas tomas vimos. Muchas cámaras, ocho cámaras, un Jimmy, un brazo, una grúa mecánica como para tomar parte del escenario, para tomar parte del público, unas cámaritas en los diapasones de la viejero de la... No, no sabemos qué, tenemos el mejor material, tenemos material que o de sobra para hacer de todo. Además, hay cámaras que van, por ejemplo, las cámaritas que están en los instrumentos. Sí, sí, la van a son. Y lo vamos a dejar de bonus, lo vamos a dejar de bonus todas completas, ¿viste? Que quieran pagar, porque están buenísimas, no se puede sacar eso. Cuando vi, se golpea con el bajo en la cabeza, ¿viste? No, 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 pero vos tenés alguno de los revoleos mejores del metal con el pelo, ¿eh? Totalmente, una revoleada de cabeza, o sea, pelo por todos lados. Y esas escenas de imágenes así de movimiento, que el metal siempre se caracterizó por tenerlas, ¿están bien captadas? ¿Las vieron bien captadas? De acuerdo a lo que dice Silvio, están muy bien. Nosotros vimos apenas unas tomas que nos parecieron espectacular. Lo que dice el director del video es que va a quedar espectacular. Bueno, justamente la última vez que nos vimos, estaba el disco presentándose. Ahora que ya pasó un tiempito, ¿la repercusión qué tal? Muy buena, muy buena. Mirá que venimos girando a veces en el interior también. De hecho, volvimos con los chicos de Tributa V8 y con el Tano Romano hoy a la mañana. Hicimos San Nicolás, Rosario, Córdoba y Santa Fe en este fin de semana, así que a fútbol. Lo que es 23 personas arriba de un micro, compartiendo todo, ¿no? Como siempre, las vivencias y la verdad que es un placer, ¿no? Sí, una vez que lo recordás es lo mejor. Totalmente. Sí, ¿cuáles son los temas que más piden del último disco? ¿Cuáles son los temas que más pide la gente del último disco? Bueno, Inyección Letal, Algo Podremos Hacer, Ciudad Sangrienta, Sueños Rotos. Son, viste, que en un disco siempre hay algunos clásicos. Fantasma de Ciudad también me han pedido. Y, bueno, sí, unos cuantos. Unos cuantos, cuantos, no sé, con tema eso, más o menos lo que te nombré son los... En un disco hay que siempre hay algunos que pegan un poco más que otros. Digamos que Inyección Letal y Algo Podremos Hacer son los que más efecto tuvieron la gente. ¿Vos te das cuenta en el show que son los temas que por ahí más candan o tiene un estribillo más pegadizo? No sé cómo llamarlo, pero son los temas más representativos de ese disco. ¿De cara a metal para todos? ¿Van a preparar un show especial o van a continuar con lo de la gira y le van a dar el auge a él? Vamos a presentar la mayoría de los temas del disco nuevo porque en realidad estamos tratando de lograr... Demostrar en qué situación está la banda hoy, ¿no? Después de tantos años, este es nuestro material con dos músicos nuevos que para los que no lo sepan es Ramón López en guitarra y Sergio Gómez en batería. Entonces tenemos una nueva formación que quizás todavía hay alguna gente, los más viejos por ahí que todavía no escucharon. Entonces estamos dando prioridad a esto. Pero obviamente vamos a tocar los clásicos de siempre, de toda la vida. Hay que amechar los clásicos. Sí, porque la gente quiere escuchar eso también, ¿viste? En realidad siempre hacemos eso, o sea, tocamos los temas del disco y aparte los clásicos de siempre. El público de metal es muy emotivo y a nosotros también, ¿viste? Representa mucho toda una trayectoria, todos los años que venimos tocando y a la gente le gusta escuchar eso. No solo con nosotros, sino que vos te das cuenta que con todos. Sí, totalmente. Bueno, aparte, la idea de formar parte de un recital tan grande implica también eso, una suerte de reunión. Exactamente. La gente de Letal estuvo con nosotros. Muchas gracias, chicos, por estar. Yo quisiera agradecer a Carlitos Tórtola, que siempre nos está apoyando nosotros en este último disco. Nos apoyó muchísimo con el DVD, nos está dando una mano terrible. Y además la producción de metal para todos. Hay gente todavía como Carlos que apuesta a lo que es el metal nacional. Todos sabemos lo que cuesta. Es una fiesta para el metal nacional. Exacto. Y todos sabemos lo que cuesta. Hay mucha gente que trabaja alrededor de todo esto, ¿no? Tanto como vos, que también hace años que venís luchando por el metal. ¿Cuántos años hace? Que venimos girando siempre y bueno, acá estamos, dispuestos a metalear a full. Acá estamos y dispuestos a continuar con un programa espectacular y con la presencia de los chicos de Letal. Sí, seguimos en MTN.